Música ¿Te equivocas tú? ¿Te equivoco yo? Y el mundo crece en el amor ¿Me perdonas tú? ¿Te perdonó yo? Y el mundo crece en el amor Si mi paloma no puede pasar su vuelo Lloraré Llorarás Lloraremos Lloraré Llorarás Lloraremos Lloraré 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 Si mi paloma no puede alzar su vuelo, lloraré, llorará, lloraremos, lloraré, llorará, lloraremos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!